Hola, las noticias de agosto se las traemos desde la sede Bello Barrio Pérez, uno de los parques urbanos de la caja. Educación, opciones en crédito y mucha programación llegan con el informador este mes. Confama hace más fácil obtener y mejorar tu casa. Esto gracias al crédito de vivienda hipotecaria y para mejoramiento. Confama te presta con tasas de interés desde 0,5 mensual según la tarifa de afiliación. Encuentra más información en nuestra página y todas nuestras sedes. Puedes encontrar el curso que quieres en nuestra temporada de matrículas. De agosto 22 a septiembre 13, Confama abre inscripciones en programas como natación, baile, cocina, música, desarrollo humano, inglés y mucho más. Son más de 50 mil cupos. Matrículate en la tienda de matrículas de www.confama.com o en nuestras sedes. En Confama no solo se aprende, también hay diversión. En agosto o mes de flores, Confama trae desfile de silleteritos, cabalgata de caballitos de falo, exhibición de carros de rodillos, elaboración de silleta a gran escala y juegos tradicionales. Además, llega el ciclo Paseo con Fama 2015, exhibiciones deportivas y mucho más. Y la diversión continúa en Tardeando en Tutucán. Al parque llegan el Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores 2015, Octavio Pino de Cuba, Nelson Calderón de España y Johan Marín de Medellín, la agrupación Tango Bolero, Títeres con Manu Mancilla de Argentina, Odundun, el grupo Tropi Parrandero y el percusionista Congor Ciedu de Guinea Ecuatorial. Agosto trae opciones para divertirse. Clara, ¿cuáles son esos divertidos beneficios que nos traes este mes? Hola César, es mes de feria y no caen mal opciones para divertirse. En www.confama.com encontrarás ofertas en lugares como Turquí, Boliche Acuario, Amatsu Spa, Hotel Campestre Los Colores y Águila Descalza, pero entra a la página porque hay mucho más para divertirse. No olviden que en www.confama.com, Opción Salud, pueden pedir sus citas médicas y odontológicas. Todo esto y más lo pueden encontrar en nuestra página web o escribiéndonos. Sigan conectados con el informador. Hasta pronto. Sigan conectados con el informador.